Hablan de una democracia Pues por mentir no hay que sonrojarse En la edad dorada de la información Qué malos son, qué malos son esos niños que están tirando piedras Que ocultarán, que ocultarán porque llevan la cara cubierta Qué malos son Si cae la banca, caerán todas las cartas Hay que hacer sacrificios, dice el gobernador Los parados son tan solo un gasto Ya no son rentables, quedan en manos de Dios Hay mercados más competitivos Hay que adaptarse a lo que quiera el inversor Nos bajamos aún más el sueldo Pero aún así la empresa se marchó Qué malos son, qué malos son esos niños que están tirando piedras Que ocultarán, que ocultarán porque llevan la cara cubierta Qué malos son, qué malos son Borras normales y extensibles Escudos, armaduras y escopetas Números de placa ilegibles Furgones blindados y tanquetas Botes de humo y mangueras Entrenamiento de guerrilla Cobran nocturnidad y peligrosidad Paga extra y cocaína Qué malos son, qué malos son, qué malos son esos niños que están tirando piedras Qué ocultarán, qué ocultarán porque llevan la cara cubierta Qué malos son Cargas sin provocación Detenciones aleatorias Presunción de veracidad Pruebas falsas incriminatorias Humo y llamas en el televisor Morbo y encubrimiento Jueces emitiendo condenas disuasorias Que no se extienda el descontento Qué malos son, qué malos son esos niños que están tirando piedras Qué ocultarán, qué ocultarán porque llevan la cara cubierta Qué malos son, qué malos son esos niños que están tirando piedras Que ocultarán, qué ocultarán porque llevan la cara cubierta